En este vídeo lo que vamos a explicar es el setup del juego y también cómo funciona todo el tema de la energía. Para comenzar lo primero que tendremos que elegir evidentemente es una de las razas y a continuación cogeremos el set correspondiente a dicha raza. Hemos cogido las brujas y por lo tanto cogeremos el set de piezas verdes. Y lo primero que haremos es colocar sobre el tablero de cada uno de los jugadores, en este caso el nuestro, todas y cada una de las estructuras que hay en él. Comenzando por las casas y continuaremos con puestos comerciales, fortalezas, templos y santuarios. En el caso de haber algún hueco para un marcador de acción pues también lo colocaríamos. También tendremos que colocar dos de nuestros marcadores cilíndricos al inicio de cada uno de estos tracks. Los sacerdotes y los puentes los dejaremos cerca de nuestro tablero para formar una reserva. A continuación tendremos que colocar cuatro marcadores, cada uno de ellos en la casilla número cero de cada uno de los tracks. Y nuestra última pieza del set irá sobre la casilla número 20 del track de puntuación. Cada facción comienza además con un número determinado de marcadores de poder que viene indicado sobre su tablero de jugador. Y simplemente tendremos que colocar tantos marcadores de poder, en este caso 7 y 5, como nos indique nuestro tablero. Ahora tocaría barajar todas las rosetas de puntuación y coger seis al azar, las cuales las pondríamos en su lugar correspondiente. Además, en la que quede en la casilla número 6, tendremos que colocar la roseta de fin de partida y tapar su lado derecho. En el caso de que nos saliera la roseta de la pala en la casilla número 5 de la ronda 5 y la ronda 6, tendríamos que descartarla, barajarlas con las rosetas restantes y completar el proceso. Además, colocaremos un marcador de acción sobre cada una de las seis acciones de poder que hay sobre el tablero de juego. Y los restantes los colocaremos en una reserva cerca de o al alcance de nuestra mano. Colocaremos las losetas de favor formando una cuadrícula de 3x4 cerca del tablero de juego. Las losetas de bonificación, su elección va a depender del número de jugadores. En este caso, si preparamos un setup para dos jugadores, tendremos que colocar al alcance cinco de estas losetas. Y por último, separaremos las losetas de ciudad, trabajadores y monedas para formar una reserva cerca del tablero. Por último, podéis elegir la opción que queráis, sortearemos el jugador inicial y le daremos el marcador correspondiente. Hecha toda esta preparación, es hora de ver con cuántos recursos comienzan nuestras facciones. En este caso, en el caso de las brujas, veis que comienzan con tres trabajadores, además de 15 monedas. Y tendremos que avanzar en el track del aire, como veis, dos puntos. Pues avanzamos dicho marcador, dos espacios. Ahora cada jugador tendrá que coger dos de sus casas. Y dichas casas tendrán que colocarlas sobre el tablero de juego, comenzando por el jugador inicial y a continuación en sentido horario. Cada uno va a colocar una casa y cuando todos hayan colocado una casa, la segunda casa la va a comenzar colocando el último jugador que la haya colocado. Es decir, en un setup para dos jugadores, empezará el jugador inicial, a continuación el segundo jugador, a continuación le volverá a tocar de nuevo al segundo jugador y por último de nuevo al jugador inicial. La colocación de las casas tendrán que ir siempre, por supuesto, construida sobre territorio natal. Y hechos todos los preparativos, puede dar comienzo a una partida al juego Terramística. Por último, antes de acabar el vídeo, voy a explicaros cómo funciona el tema de la energía. Ya explicamos que había una serie de cuencos y en estos cuencos los marcadores. Y tendremos que pasar de cuenco a cuenco hasta llegar al cuenco número 3 para que esta energía pueda ser utilizada. Hay ciertas formas de ganar energía en el juego. Una de ellas, por ejemplo, es que durante una de las fases del juego, que es la fase de ingreso, ganemos cierto número de energía. En este caso, 4. La forma de hacerlo es siempre mover la energía desde el cuenco de menor valor, perdón, al de mayor valor. Es decir, no podríamos mover del cuenco 2 directamente 4 marcadores al cuenco 3, porque tenemos todavía marcadores en el cuenco número 1, que tendremos que mover. Así que moveríamos 4 de estos marcadores del cuenco 1 al cuenco 2. Todavía no podríamos utilizar esa energía. Aquí tenéis las flechas, la forma en la que se mueven dichos marcadores. Imaginaros que más adelante en el juego, pues ganamos 3 de energía. Todavía no podríamos mover marcadores de aquí a aquí, puesto que nos queda un marcador todavía aquí. Si tuviéramos que mover 3, pues moveríamos el que nos queda aquí y los otros 2 restantes aquí. Y es esta energía la que ya podríamos utilizar para realizar alguna acción que pudiéramos. Bien las acciones del tablero o bien para hacer cualquier tipo de cambio que veis aquí. Es sencillo, ¿verdad? Y una vez que se utilice esta energía, pues volvería de nuevo al cuenco número 1. Además, ya expliqué que hay una forma especial de poder mover estos marcadores de aquí a aquí. Y es quemando dicha energía. Es decir, nosotros podríamos eliminar para siempre en la partida los marcadores que quisiéramos. Vamos a poner, por ejemplo, 4. Y tendríamos que mover ese mismo número de marcadores del cuenco 2 al cuenco 3. Y esa energía estaría directamente disponible para nosotros durante ese turno. Esa energía que hemos ganado mediante quemar dicha energía, tenemos que utilizarla en esa ronda. No podemos hacer esto y utilizar esa energía en la ronda siguiente. Esto es un arma de doble filo, puesto que evidentemente tendremos disponibilidad inmediata de energía. La energía circulará más rápidamente, pero por contra tendremos un menor número de marcadores de dicha energía.